Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México, la estandupera Sofía Niño de Rivera compartió hace unas horas en Instagram fotografías de su boda con Jorge Bermúdez. En la publicación se ve a Niño de Rivera en plena ceremonia nupcial. Ahora sí soy una señora oficialmente, escribió Niño de Rivera. Agradeció a las personas que la apoyaron en su enlace, incluido el diseñador Benito Santos quien creó dos vestidos para ella. Gracias a Jorge Bermúdez y por existir, te amo, escribió también Niño de Rivera, quien empleó los hashtags. También Jorge Bermúdez, esposo de Sofía, compartió en Instagram una fotografía para celebrar su boda. Una publicación compartida por Jorge Bermúdez, arroba Jorge Bermúdez, el ABR 15, 2018 A2 y 24 PDTL Universal, LMM 15 de abril de 18, EV calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X. Y resultados de la encuesta.